Me dicen la vendedora de rosas, pero ella es solo un personaje, una invención, la protagonista de una vieja película. Yo soy otra y mi vida es tan dura como la realidad. Me di que clarece culpable. No, no, García, yo no puedo hacer eso. Lady, si usted no hace eso, el juez la va a crucificar. ¿Y yo por qué voy a decir que hice algo que yo no hice? Si usted se declara culpable, le van a poder rebajar la pena a más de la mitad, ¿me entiende eso? Lady, por su familia. No, es que por ellos me toca decir la verdad. Yo soy inocente. Yo no maté a nadie. Lady. Vamos. Me llamo Lady María Tavares. Nací el 31 de mayo de 1982. Siendo una niña, puse mis pies en un mundo que jamás imaginé. Me convertí en la protagonista de una película que le dio la vuelta al mundo. Ay, mami, venga, 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 se la mano a mi hija, vale. Ay, no seas armando. Saludos, Lady, saludos, saludos. Me convertí en la vendedora de rosas. Yo nunca me había visto así tan grande el labio. Yo fui yo, la rosa de paro, la rosa de fósforo, fui yo, la rosa cautiva, de violencia, gloria y color. Hay tablas que pintaron de rojo todo el cuarto, ya nada fue igual. Después de los impactos se fue para siempre el amor. De su lado en la ventana de su celda recortando el pasado. Veintiséis espinas clavadas en su pecho por algo que jamás en su vida ha hecho. Caminarán de nuevo con la cara en alto, recogiendo la rosa marchita de la cama. Soy una hija de la calle. Ahí viene Lidia, ahí viene Lidia. Y una sobreviviente que creció entre el asfalto. Ay, pero el campo es agua panela. Agua panela. ¿Qué tal? Diría aquí todo el mundo botando rositas y entonces ya pudiéndolas vender. ¡Eh, María! Pero de la gloria cae al infierno. ¿Veis, te lo mató? Me acusan de robar, me acusan de matar, me acusan de olvidar de dónde vengo. Pero no voy a dejar que apaguen mi voz. Y aunque me encierren por años, voy a luchar para que todos entiendan. Que aunque la ley diga que soy culpable, la vida, la vida insiste en mi inocencia. Esta es mi historia. ¿Qué pasa, Germán, o la rosita? Ah, bueno, me plato con los rodillas. Ah, bien. Ah, bueno, ¿todo bien? Vea, le tengo las rodillas, no se interesa, que está todo conmigo. Ah, quiero, parcer, vaya la rosita. Así nunca va a conseguir novia. ¿Sé cómo sabe, pues, que yo no tengo novia? Es porque usted es muy amargado, mijo. Para la amiga, yo creo que se ha ponado frío. ¡Espera, mamá, espera! No se ha tan amogado, me lleve. Ven. Ven. Cuidado con el carro. Pare, pare, pare un momentico, pare un momentico. Pase, si fuera acá, mamá. Es que esa nada que el semáforo todavía no había cambiado. ¿Pero yo qué le dije? Tiene que contar 50 segundos, ladies, porque aquí la gente toda se pasa en amarillo. Pilla, acá lo importante es que ya toca cambiar esa rosa porque mires de lo machito que está. No, cambianos, no podemos ponernos a cambiarlas ahorita. Eso, quítale lo negrito, que necesitamos la plata es para allá. No, pues, usted limpia. ¿Qué pasa? ¿Pollo, pilla? ¿Pollo, qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Se le están llevando todos los corotos? ¡Hasta el corocho! ¡Ah, me recorre! ¡Ahora, me recorre! ¡Ahora, me recorre! ¡Ahora, me recorre, por favor! ¡Ah! Este, escucha, es de mi chapeco de cama. ¡Oiga, hola, mi hermosa, qué más cosas! ¡No! ¡No! Ahí está su balón. No, Nelma, no se ha tan aprendido a estar sacándose el coro. Deje la cosa de Fátima. ¿Qué decir? Usted vaya, ocúpese de lo suyo. ¿Cuánto? ¿De lo suyo? Usted no tiene ningún derecho a sacarle las cosas a Fátima, ¿o yo? ¿Entonces por qué no le paga la rienda a usted, pues? Pues porque no tengo con qué. Sí, tiene con qué. A mí me hace un favor y me respeta, viejo paticordico. ¿Usted qué clase de mujer cree que soy, ah? Eh, se va a hacer de cabir con leches y yo sé quién viví y quién no vivía ahí en el hostal. ¿Qué hostal? ¡Cuchitriles, eh! ¡Respétame usted a mí! ¡No atrevió! ¡Qué haces, por Dios! ¿Usted qué está haciendo? ¡Vea! Yo le dije a usted que me diera un placito, pero es que la situación está muy difícil. ¡Vea! Hace una semana le acabó el placito. ¿Cuál se le acabó? Usted no tiene ningún derecho a entrar a mi pieza, a quitarme mis colas. ¡Suelte, por favor! ¡Suelte! ¡Hola, hola! ¡Veite! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me puede cagárselo! ¡No me puede cagárselo! ¡Hace mi mamita! ¡Vea! ¡No me tengo comido un... Muy de malas porque lo que es que me vas conmigo. ¡Ah, sí! De una... ¡Va que no respondo! ¡No respondo! ¡No respondo! ¡Yo tengo que ir sacando cosas! ¡Suelte, suelte, ley! ¡Pero! Solo se da cuenta la situación. ¡Ese es más loco vos! ¡No me levante la voz! ¡Eme la vas a apagar! Ya, donelme, donelme, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Veas, yo aquí tengo la única plata que yo tengo, yo de lado. Vea, vea, cóbrese de ahí lo que fuera y yo después le consigo más de lo que falta, ¿sí? Eso ni es la mitad de lo que usted me debía a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Coja el colchono, coja los trastos, coja los... ¿Qué quiere? No vale nada, hombre. ¿Se vio la cara de qué? Que ya le dije que el resto se lo vamos más tarde. Sí, yo quiero ver como con qué. A ver. Pues no sea sapo, que a usted no le importa. ¡Usted preocúpese por cobrar! ¡Colca ganas! ¿Sabe qué? Me tienen hasta aquí. Ábranse de aquí. Hablamos de un... ¿De qué vamos a hablar? No quiero hablar nada. ¿Y si le pagan un día extra? Venga para acá. Así, un día como de retraso. Así sale ganando usted y ganamos todos. No, 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 para adentro, a ver. No sea descarado. A mí no se me desquite pues con el Alex. Venga para acá usted. ¡Eh, descarado! Relajada, que yo me sé defender solo. ¿Ah, sí? Bueno, ya. A ver, pues... Hágale caso a su sobrino. Venga, hablemos. Y yo le pago ese día extra y usted me permite quedarme. Considere que es que además, vea, yo tengo a mi dos niños. Ya le dije que no quiero nada. No quiero nada con ustedes. ¿Eh? Ahí está, dos días extras, pues. Cuatro. Tres. Hágale, pues. Doña Fátima, ¿dónde no me paguen a las nueve de la noche? ¿Ah? Toda la plata que me den. Más los tres días esos extras. A dormir a la calle. Y usted para adentro... Chapec. ¡Trapa, ayúdia, deshaste! Tres días, lady. ¡Tres! ¿Qué es, lady? Ah, usted sí sabe negociar, parcera. Tranquilo, papi. Venga, venga. Estoy bien, mi amor. No se me ponga a llorar. No me llores, pues. Tranquila. Tres días extras. Eso no importa, mamá. No importa, sí, mi amor. Eso no importa. Eso importa. Me dicen la vendedora de rosas y mi vida es tan dura como la realidad. Lady María Tavares, 3105-82. Pintaron de rojo todo el cuarto, ya nada fue igual. Después de los impactos se fue para siempre el amor. De su lado, en la ventana de su celda, recortando el pasado. Caminarán de nuevo con la cara en alto, recogiendo la rosa en marchita. Sobre mi diente del cemento, esa fui yo, esa soy yo, una rosa de par, una rosa de sol, soy yo, fui yo, una rosa cautiva, de violencia, gloria y dolor. Yo soy inocente. ¿Cuántas veces le he dicho que no juegue con ese balón aquí adentro? Papi, ya no me pongo así, sí, no le saquemos más la rabia, quémelo así. Usted me agurre de hacerme mucha pecueca, o sea, ¿cómo se le ocurre tirarnos el candadito así? De medio de eso que usted ya me sacó de la piedra. Ay, ¿ahora yo qué le hice? ¿Qué le hice? Es que usted no se da cuenta, Lady, se pone a prometer lo que no tenemos, lo que no podemos cumplir. Mamá. Mamá, no, es que le debíamos a don Angurrias 15 mil pesos, Lady. Eso se puso a prometerle tres días más. Son 20 mil pesos, 20 mil pesos, Lady. ¿De dónde vamos a sacar esa plata usted y yo? Pues de las rositas, ¿no? Claro, sí, de las rosas. Usted no las vio, que son todas marchitas. Má, pero no me ponga así. Esa no es la que te ahora me dice que pa'lante como el elefante. Sí, mami, pero es que estoy cansada. Toda la veracabida trabajando, camellando y camellando como un burro, pasar siempre las mismas condiciones. Era pa' acabar de rematar, yo le di los últimos 2 mil pesos que tenía a don Nelmer. Yo no sé cómo va a hacer pa' hacerle comida a usted a su hermano hoy. Mamá, por eso no se preocupe, que yo no tengo hambre. Y Lady, Lady, se puede comer la pega que sobró de anoche. ¿Cierto, Lady, que a usted le gusta la pega? ¿La pega? Sí. ¿Otra vez? Ay, Lady, pero no se ponga así, porque eso es lo que comen los grandes campeones. ¿No es que él quiere ser uno de esos? Entonces, mamá, ya esa carita, que eso no son penas. Ahorita vamos y cogemos unas rositas, así las más de bonitas, las más de despiertas, y ahí ya sacamos pa' pagar eso. Esa la pinté muy rapidito, vea. Yo se lo prometo, usted sabe que mi palabra vale. Solo a nuestro señor le tengo temor Y prefiero la muerte antes que el deshonor Vendí mi alma por salir de la vida barata Estrangulo el pavimento hasta que me escupa plata Sin importar el sufrimiento, te voleo como a rata Maldestimas el amor, pero Si no lo oyes, te amo, a mí te quiero La calle me llama a esperar ¿A la orden? Es que, vecino, toda tiene libre la pieza que está arrendando Sí, pero es para una persona sola Ah, sí, sabes que yo soy sola Ah, tú sígase, bien pueda Gracias Ay, perdón, todo bien, sí Les he dicho una y mil veces que por aquí no pueden pasar corriendo Ah, pero ya deje el azar en mi hijo Eh, que escucho más cansona lo bien Sí, entonces siempre pa' Ah, eso sirve pa' Ah, barinconcita no tiene ni Dios ni ley, le cuento Ah, escucho así No sirve pa' nada, solo pa' No, pero... Oye, ¿y qué? Espere, espere, ¿y mi recompensa qué? Para ese día, ay, ¿y recompensa de qué o qué? Ah, ya, ya olvidó que eres, a mí no están en la calle Escucha, Yurani, ¿se lo escucha? Eh, qué man tan picado, a lo bien Ay, no ley, tampoco sea así Mira que ya le sacó la cara por usted y por su mamá, a lo bien Pues entonces muchas gracias, ya Gracias, sí, ya Sí Y no me va a dar ni un piquito Este, no Ah, pues venga, yo se lo doy No, sepa que si yo hice el favor, fue a ley Aquí solo vive gente decente Ay, María Don Ernest, ¿cómo le está? Hola, doña Berta Ah, no, ¿cuál 17 mil millones? Usted es un lotero, hermano Usted es un bulto de sal, hermano Lo va a cambiar Por aquí queda Por aquí queda, hermano Es el único que me queda disponible ¿Sabes qué? Yo le daré el pico, pero con nueva condición A ver, ¿cuál? Usted tiene que cerrar los ojos Y en la mejilla Hágale de una Pues cierra los puedes, bien Hágale Hágale, hágale Espere que me estoy preparando, espere Ahí está ¿Y qué coca? Más al otro, pero aquí en la boca Ay, no sé si qué dice, Yurani Ah, no, pues se amañaron los dos No, hágame ya, hermana Hágale, pues, acompá Hágale, pues Ayúdenles, ayúdenles Háganos ustedes dos, ya, ya, yo como voy acá Un, dos, tres Es el único que me queda amoblado Y por razón, hermano, entonces le sube el precio Venga, y si yo le pago por adelantado, ¿qué? ¿Cómo el descuento? Hagamos una cosa, mírelo bien Y ahí no dejamos de hablar, pero sin compromiso Es que está como humedito, ¿no? Ah, eso fue ese diluvio el mes pasado Pero mire, ya todo saneadito Ya usted no pone ningún lado nada Bueno, ¿cuánto me lo deja entonces? A ver, veinticinco para que no peleen Oiga, este mío, cara de doctor, ¿o qué? Hágame el rebajo ahí No, 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 yo ya ahí no puedo más, hermano ¿Por qué, sabe qué? Si no está interesado Y hay gente así detrás de este cuarto, hermano ¿Ya? ¿Y uno aquí donde le ha dado la ropita, o qué? Ah, sí, en el patio ahí donde estaba la niñita Póngale cuidado de sus cositas, hermano Porque aquí lo que se pierde, hermano Nadie le responde por eso Usted venga por las llaves, hermano Permiso, ¿no, niña? Señora, ¿cómo le va? Hola, doctor Vea, yo soy su nuevo vecino, el de la pieza de arriba 8 Augusto, 838 Ah, yo ya lo había pillado, pero 38 Ah, es que a mí me dicen así de chiquitos Pues a mí me dicen la ratona y no me las pique Ah, qué bueno que no las pique Vea, le presento a mi mamá Señora, ¿cómo está? Mucho gusto ¿A usted le sacaron los coroticos esta mañana? Sí, pero ya, ya los entramos La preguntita, ¿ustedes viven con un señor o un niño llamado Pacho? Ah, no, no, señor Ah, bueno, pues esto no es de ustedes porque no encontré esto Vamos a buscar el dueño entonces No, sí, si es así, si es de nosotros, si es le pague Mil gracias Mamá, eso que... Unas cartas, mami Gracias a usted Eh, lady, hágale pues que tenemos que ir a hacer esas cosas Ustedes se tienen que ir, me van a dar eso así Qué peligro que la roben Mire, nada más ¿Cómo le volvió una candadita a María? No es que don Angurria lo tiró con puerta y todo ¿Don qué? Angurria ¿Ah, sí le dicen a no? Ay, pero eso es de puro cariño ¿Qué tal que a usted se le salga de su condón en el mer? Si nos metemos en el, qué problema No, pero ¿cómo es que llama usted? Fátima No, doña Fátima, yo soy una tumba, ¿cómo le ocurre? ¿Sabe qué, vea? Yo arriba, ahí me sobró un candadito Yo vengo y lo regalo y se lo instalo Para que le quede bien elegante Y así usted se pone tranquila Ah, qué man tan bacana, ¿no es cierto, ma? No, pero no, vea Muchas gracias, pero es que yo no tengo cómo pagarle Entonces, pues, dejé así ¿A usted quién le está cobrando, doña Fátima? Con mucho cariño Para que se dé cuenta que a veces aparecen unos angelitos en la vida Yo vengo ahorita, ¿no? ¿Está lo que les quede bien elegante? Bueno, hasta luego, niña, hasta luego, niña Hasta luego ¿Qué va a ver, mami? Párese, pues Vaya ahí, me busca a su hermano Vaya, vaya ¡Didi! ¿Qué va a ver, mami? Vaya, aquí le traigo al Didi Yo ya le doy peguita de arroz Para que él no me la vaya a molestar por hambre Oye ¿Y dónde está llorando? Ah, no está, mi amor Pero vaya, prende el televisor Y busca un pertito de fútbol por ahí Se me comporta bien, Didi Se me comporta bien Dios me lo bendiga Vaya, pues Apúrele, hermana Vaya a buscar esa plata Para que el señor no la moleste más Padre G Yo la estoy viendo negra con esa plata Es que dentro de mi Lucas Mucha plata Mucha plata, hermana Para yo conseguirmela en un día Digo una cosa, hermana A este señor no le puede hacer eso Él no la puede sacar de aquí así como así No A mí mi amigo, el abogado Me dijo que eso estaba en contra de la ley ¿Y a mí de qué me sirve Que diga que está en contra de la ley? A mí el túnel merece Ay, me saca todas las cosas A la calle, a la fuerza Me tira todo ahí ¿Qué doy yo? No, me va a tocar es que pagar Pero como no quiere trabar en la misquería Pero si no más con ese tema Ay, no, hermana Yo estoy sentada en la plata ¿Por qué me estoy muriendo de hambre? Yo voy a trabar en eso Que usted me está diciendo Ah, pero es que ustedes ya no lo obligan de nada Usted lo único que hace Es que esos hombres tomen un poquito más y listo Es que si hay uno decente, aseado Y que tenga plata Y puede hacerlo otra vez para acá Le hace la vuelta, chao Yo no lo doy por plata, mamá Qué pena que le hable así Pero Pues para qué le voy a decir mentiras Pues le figuró buscar al papá de la ratona ¿Por qué me vuelve usted a hablar de eso a mí? Ya le había dicho que no quiero hablar de él Pero usted sabiendo dónde vive ese señor Mucha suerte Que se meta la mano al drilo Y responda por sus hijos Me ganan a esta, a sus hijos Es que Diernes, hijo de él Pero si es el papá de la hija Sí, pero yo a ese señor le prometí Que yo no me voy a aparecer por allá Y si lo prometí, yo no lo voy a hacer brinche Además, yo como me lo voy a aparecer Con un muchachito de otro mamá Ay, no, Fátima Ni que usted fuera a la mafia de todo el barrio, mía Aparte, ese señor ya está muerto Fátima, júzquelo Ese señor tiene modo, mía Sí, es que sí tiene modo, Brinche Pero él tiene su familia Él tiene sus responsabilidades Él tiene su vida, mamá Estas alturas del partido yo me lo voy a aparecer por allá No, señor Ay, no, hermana Usted todavía sigue enamorada de ese sinvergüenza Después de que cogió y le llenó la barriga de huesos Y no fue a un bote de leche, le dio Ya, mami Yo creo que con que agarremos unas tres más de estas Ya estamos listas Didi, mamá ¿Usted algún día le va a regalar una casa así como a esa? La más de grande y bonita, oye ¿Para qué íbamos a usted, Didi y yo? Ay, pero eso sí tiene que tener muchos arbolitos Porque Didi y yo tenemos que jugar a escondite Pero tienen que ser muchos Porque es que esa china con lo abeja que después de una vez me encuentra, ¿no es cierto? Sí, qué tan bueno, mami Vea a Lady esas de allá tan bonitas Esas de allá atrás Ah, voy a la escoba No, usted que se va a meter por allá Ah, eso no le hace a mamá No, Lady, no se vaya a entrar usted sola Está bien, mamá, está bien No, venga Espere, venga Tome el cuchillo para que las va a cortar ¿Qué va a ser corta usted? Está bien, está bien Amá, ¿esas o estas? No, las de allá atrás, las de allá Y acuérdese que es después del tercer brote Usted allí le corta para que la rosita pueda volver a crecer, ¿oyó? Si usted lo aprendió en donde vendía rosas, ¿no es cierto? Sí, sí, Lady, sí Esa, esa, al ladito Eh, qué viciecito el de estas, pues No Mami Vas a ver, van a ver Mami, 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 mami Bótate cuchillo, Lady Encarame, encarame Corra, mami, corra, corra Corra, usted, corra Ladronas, solas Corra, mamá Corra, mamá Corra, mamá, adelante No me espere Ey, venga pues y me sopla las uñas Ey, pero sin babas, pues Siga, siga Yurani, muñeca, vaya allá, abra Ay, nomás, no es que me estoy pintando las uñas Yurani, deja de hacer eso, no sabe No, tranquila, Brigitte, que yo aquí estoy bien Siga, siga Buenas, buenas Buenas, don Olegario No, lo que pasa es que yo no lo esperaba sino hasta las 3 de la tarde Ah, es que yo me salí más tempranito del juzgado Para poder demorar un poquito más Ok, si está la niña Ah, y es que me dijeron que ya le habían llegado unas colonias que huelen delicioso Ah, sí, don Olegario, siga Gracias Vaya mirando el catálogo y escogra la que más le guste Buenas Muñeca ¿Usted por qué no me hace un favor y va con Vivi? Ay, se compró un algo Ay, nomás, gracias No es que es que me toca la segunda capa y ver la telenovela porque hoy va a estar muy buena Ay, Yurani Vea, muñeca, vaya Es que yo tengo que hablar de negocios con Don Olegario y ese cheche le suena muy duro Ah, pero mamá Ay, 200 pesitos, vaya, se los gasta y todos en monitas para esto Vamos, Yurani Ah, bueno, pero sin devueltas, bueno Bueno Bueno, háble pues Pase Muñeca Me regresa antes de las cinco Ya, a las seis No, yo me la vendí Bueno, pues, chao Ah, sí, don No sabe la falta que me estaba haciendo Sí Don Olegario Don Olegario Tranquilo Bueno, primero los negocios Ah, sí Sí, claro, me regalio Ah, sí, claro, me regalio . 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 abrazada que mantiene montando la custodia a la lana. Esta le combina. Nos va a llevarle una rosita, fíjate conmigo. Platico de lo de la pieza. Va a tocar ponerle una rosita a esta largencita, ma. Es que ella nos dio mucha bendición. No, señores, es que esto ya ha pasado varias veces, por Dios. Siempre son las mismas dos, ya me tienen jarta. Vea, yo no puedo tener una rosita florecida en este jardín porque ahí mismo llegan. Le va a tocar comprar un perro bravo, doña, porque ¿qué más? Grocero, ¿no ve que esa es la misión suya? No, no, se equivoca, mi doña. Cuida a Rosa no es nuestra misión. Tome, tome, fuerte. Es de usted que me da hambre. Mírelas. Mírelas, esas dos. Esas son. Esas son las ladronas, ¿no? ¡No, mamá, mi corra! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá, mi corra! ¡No, mamá, mi corra! ¡No, mamá, mi corra! ¡No, mamá, mi corra! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Venga pues, cómim! Venga pues, cómim! ¡No, suéltenme, suéltenme! ¡No me coja! ¡ increases, amor! ¡Venga, vállate, ma' romain! ¡Quieta pues! Bueno, no agarre tampoco porque ella no hizo nada. ¡Suéltala! ¡Dos no le agarran! ¡Suéltala! que ella es menor de dos, que la suelte. Camina bien. Corra, Leidy, corra. Déjeme, yo le hablo un momentico. Leidy se me va allá para la casa, coge el ramo de flores y se me va allá para la casa. Vaya y entregue esa plata. A ver, vamos, camina. Pero, ¿usted por qué la vaya arsando que la que me robé la rosa fui yo? No, pero si es verdad, vayan a preguntar, escucha la casa y verá. No, Leidy, eso no es verdad. Yo voy a salir de la rejita y fui corta en la rosa. Entonces, para que no haya más problemas, la llevamos a la tos. Camina la tos. Camina, vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos a caminar con el otro. ¡Ven, ven, ven! Ahí. Ni siquiera me hagan a mentir. Ni siquiera me hagan el marido. Ustedes se que hacen para... ¡No, acá! ¡Eche para adentro! ¡Eche para adentro! ¡Eche para suelte! ¡Suelte! ¡Eche para suelta! ¡Me suelta! Arriba, arriba. Eh! No me vayan a encender aquí la pan en la grito. Eh, pero al menos abresa a manejar. Ligi, ¿usted no está aburriada de vivir en este barrio, en este inquilinato? Es lo que hay, Olegario. Pero porque usted quiere, mi amor. Porque yo sin ningún problema la pongo a vivir como una reina. A usted y a su hija donde me digan. Usted no ha entendido que es que lo nuestro es simplemente un negocio. No, pero es que yo no le estoy pidiendo que me quiera. Pero es... Vea, yo con tal de tenerla junto a mí, así sea por dinero, a mí no me importa. Don Olegario, lo que pasa es que yo estoy enamorada de mi marido hasta aquí. Sí. Bueno, ¿y cuántos años es que le falta para salir de la cárcel? ¿Años? No, oigan, a este. Unos meses y a Pedro ya está afuera. Brilli, no sea tan ilusa. Usted sabe que a cualquier mula le clavan mínimo 10 años de cárcel. Usted puede quebrar las rodillas rezando el rosario y pidiendo que le rebajen la pena y eso no va a pasar. Y se lo digo yo que soy abogado. A mí no me importa. Yo igual lo voy a esperar toda la vida. Ah, pero ahora todas salieron repetidas. Usted también. Es que no... Oye. Ah. Usted ya está muy grande para pasar abogado, ¿no le da pena? Pena debería darle a usted, mijo. ¿Y por qué a mí? Porque siempre se deja embobar de Lady. Al contrario, yo da a Daniel, que la tiene embobada soy yo. ¿No dio el besito que me dio? Claro, como el beso se lo dio a ella. ¿Cómo así? Aterrice, mijito, ¿por qué cree que le hizo cerrar los ojos? Usted, usted fue la que me dio el besito. Ah, pues ahí lo dejo con la intriga. Sí, salió igual de... No, mamá, no. ¿Cómo así? Su mamá no se lo pasa todos los días con un mal distinto en la pieza. Porque vende colonias para hombre. ¿Y por eso será que la despacha para el patio para que la deje sola con la visita? Y eso es para que aprenda que con mi mamá no se meta, ¿oyó? Descarado. Perdió. ¡Ey, mi cono! Vaya, de la cantareta que suelo... ¡Me lo devuelve, Yurani! Bueno, ¿y cuando salga qué? ¿Será que él sí le va a perdonar que usted se haya dedicado a repartirlo todo este tiempo? Vea, Olegario, usted me puede decir a mí lo que quiera. Me puede insultar. Pero usted a mí no me va a hacer cambiar de opinión, ¿oyó? No, no, no. Pero espere, espere, Brigitte. Vea, perdóneme, yo no quise faltarle al respeto, ¿sí? Yo solamente quiero que... que usted piense en su futuro, en el suyo y en el de su hija. Vea, esa cara tan linda y ese cuerpo tan bonito que usted tiene no le van a durar toda la vida. ¿Y cuando se le acabe en qué? ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¡Me lo paga! ¡No dejes de ser tan cansón! ¡Ay, Yurani! ¡Má! ¡Má! ¡Voy! ¡Má! ¡Má! ¡Está así! ¡Vorte, vorte! ¡Tome! ¡Má! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¡Má! ¡Má, pues! ¡Voy! Bueno, don Olegario, las colonias llegan la semana entrante, yo le aviso. Ah, bueno, gracias. Entonces me avisa, pues, para venir. Sí. Y piensa en lo que le dije, ¿sí? Hasta luego, don Olegario. Bueno, hasta luego, niños. Conteste. Chao. 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 ¿Qué pasó? Nada. Tires. Pero hay que esos palucrantes. Ah, es Olegario. Yo no sé si me compran las lociones para untárselas o para tomárselas que a todo el tiempo con eso. Ah, beba está en el trabajo, muñeca. Vaya a jugar. A ver, de Chimaya, de Chimaya. Venga, eso pasa. Venga, eso pasa. ¿Qué? Ya yo sé por qué la encerraron. ¿Por vender chicles? Ya es una preguntadera, ya no me hace. Restrepo Neira, Doraluz. ¿Tal estoy? Cero iban dos. A la tercera ya sabe lo que le pasa, ¿no? Ya sabe, no la quiero volver a ver por acá. Mona, jate un chiclecito de esos verdes. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, no, gente, venga, es para que me colaba. Me colabore, hermano. Si le duérmame la cédula, parce. ¿La cédula es robada? ¿Robada? ¿Este es usted? Sí, ese hoyo vino que estaba más repuestico y barbaíto, ¿sí me entiende? Pero colabore, mi hermano. Si no escucha, Prado, que ya estaba más gordito, más repuestico y que le colabore. Entonces, que llegó a montar, pues... ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? No, todo bien, todo bien. Oye, mi hermano. Todo bien. ¿Usted es Fátima de Várez? Sí, sí, señor. Yo ya nos fuimos a ir. ¿Ir? No, señora. Están investigando sus antecedentes. ¿Antecedentes de qué? Si yo no tengo antecedentes. ¿No? Deje de ir a la niña. Este no es lugar para ella. ¿O es que a usted se le está olvidando que aquí no pueden estar menores de edad? ¡Silencio! Mire, señora, le voy a decir algo. Para que usted se dé cuenta y para que todos se den cuenta que nosotros no somos tan mala gente, no solamente vamos a dejar ir a la niña, sino que ya llamamos a una persona para que venga por ella. ¿Usted llamó a quién? Ven, quedó con la niña. ¿A quién llamó usted? Señora, la defensora de menores ya viene para acá. Y usted le va a tener que explicar a ella por qué pone a robar a su hija. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Quiere salir la peladita, mijo? ¡Silencio! ¿Y usted qué está haciendo ahí? Ah, no, tranquila, mamacita, que si yo estuviera robando, nadie se da cuenta. Yo a usted le robo los calzones y sigue derecho. Oigan a mi tío. ¿Fue que don Elmer lo contrató para arreglar la portita? No, no, no. Esto es una cortesía con doña Fátima para que no le van a meter los ladrones a esta ciudad tan insegura y vea ella con la puertica dañada no aguanta. Vea, vea qué bonito queda. Lindo. ¿Y es que usted es amigo de Fátima? Bueno, prácticamente desde hoy. Y cuando le entré el candadito nuevo y todo, pues ya amaba amigos. ¿Usted es la parcera de ella o qué? ¿Parcera? No, mi amor, hermana. Ah, no, si se parecen, ¿cuál más bonita? Ella le está escribiendo un man, un man que se llama Pacho y hermana de ella, ¿cierto? ¿Qué gana este tan pregunto? Venga, venga, venga. Cuénteme, pero ¿por qué tan rogada? Cuénteme, ¿ese man quién es? ¿Qué hace? ¿El mejor amigo, el esnovio, el amante? ¿Qué es? Yo ya me lo pillé. ¿Qué? ¿A usted le gusta Fátima? Ah, un poquito, mucho. ¿Le tiro un dato? Ajá. Está solterita y a la orden mía, así que hágale. Ah, sí. Sí, señor. Aproveche. Gracias por el dato, gracias por el dato. De nada. Bueno, pues hasta luego. Hermano, yo creo que exageramos llamando a esa doctora. Esa señora Tabárez no tiene antecedentes. Si no la llamamos, nos metemos en un lío por tener a esa niña acá. Es que los niños son un encarte. Los dejamos ir y listo. No salimos de esa galleta de una vez. Además, ¿usted cree que les van a quedar ganas de seguir robando? Bueno, si sería. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Sofía Soto. ¿Cómo les va? Doctora, ¿cómo está? La estábamos esperando. Siga. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Prado y Sasa. Ah, mucho gusto. Ve, la niña. ¿Dónde está? ¿La niña? No, no me dirán que la metieron a la celda como cualquier delincuente. Esta man a mí me va a llegar. Yo no la puedo dejar aquí metida. Pero es que vea que yo tengo la plata que usted me dio. no vaya a soltar esa mochila ley, Timio, yo. Vamos, pues, muñeca. Martínez, déjame un favor y lleve a la señora Fátima a la oficina de Sasa. Es, muñeca. ¿Y usted dónde la va a tener? Ahí se va a quedar la niña y yo me voy a sentar con ella y no se preocupe que no le va a pasar nada. Vamos, pues. Quédese, ley. Quédese. Ya, es que ya voy, pero es que no está viendo que estoy caminando. No te guardo ese bolso. Te lo guardo por aquí. Espere que no le estoy entendiendo. ¿Usted me está diciendo que esto no lo habían hecho antes? ¿Que esta era la primera vez? ¿O qué? No, antes no. ¿Cómo se le ocurrió, doctor? Ay, pero tan raro porque es como el teniente la escudió con las manos en la masa. Eso no es verdad. Eso no fue así. Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo fue? Pues porque es que la señora ha llamado ya, ¿cierto? Ha llamado varias veces a decir que ustedes ya varias veces le han robado las rosas del jardín. Yo puedo llamar a corroborar esa información si usted queda más tranquila. No, es que sí. ¿Sí qué? Yo sí he ido por allá, pero nosotras no. Yo sola he ido por allá. Allá. Venga, y entonces cuando usted está robando, cuando usted está robando en estas casas la niña que está haciendo... Las casas. Yo no robo las casas. Yo si acaso voy y cojo una que otra rosa del jardín y ya. Bueno, pues cuando roban los jardines de las casas, lo mismo. No, no es lo mismo. Qué pena, doctora, pero es que no es lo mismo. Yo voy y cojo una rosa, una rosa de un jardín que nadie aproveche y que se va a pudrir ahí. No, es que no es lo mismo. Bueno, entonces, doña Fátima, doña Fátima, cuando usted está robando las rosas de los jardines de las casas, ¿su hija dónde está? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde? No sé. En la escuelita. ¿Dónde más? Ah, en la escuelita. ¿Y qué escuelita es? La de allí. La María Auxiliadora, la de allí. ¿Ah, allí queda la de María Auxiliadora? Sí, ya dice. Ah, a ver, listo. Ya, eso era todo. Eh, teniente, me hace un favor y me trae la niña. Con mucho gusto. Doña Fátima, vamos a hablar entonces con la niña. Sí, pues, vamos a ver si todo lo que usted me dijo es verdad, ¿no? Si yo me llego a dar cuenta que lo que usted me dijo no es verdad, usted se puede meter en problemas muy serios con la ley. ¿Sí sabe? Mmm. ¿Aló? Sí, mi hijo, soy yo. Cuéntame usted, ¿cómo está? Ah, flaquita, pues, bien, bien ahí dentro de lo que se puede, mi amor. Pensándolas como un berraco extrañándolas, mi amor. ¿Qué hizo hoy, mi amor? ¿Hoy? No. Nada raro, vino un cliente de las lociones y ya, flaco. ¿Y el cliente sí me le pagó o me le quedó debiendo? Se me pagó de una vez, gracias a Dios. Ah, bueno, flaquita, si quiera. Cuénteme, ¿usted ha sabido algo de la sentencia? Ay, flaca, pues, no, de eso nada que dicen, nada, yo... Pues, la verdad es que yo no me quiero enloquecer con ese tema, ni le quiero preocupar a usted con eso. ¿Para qué? Dame, cuénteme, ¿cómo está la niña? Bien. ¿Por allá anda con unas ganas de verlo, flaco? Tan hermosa como me hace falta, muñeca. ¿Tú no se imagina cómo la pienso, flaca? Cómo la extraño, mi amor. Yo te la amo, flaco. ¿Qué tiene puesto hoy? Ay, flaco, no. No, como unicorriente. Pero cuénteme, ¿qué tiene puesto, mi amor? ¿Puedo imaginármela? ¿No se imagina la falta que usted me hace, flaquita? Tengo puesto una blusa azul que usted me regaló y un pantalón largo, fraco. Ay, cosa tan preciosa, un pantalón. Y le queda muy estrechito, muy apretadito, ¿qué? No, eso me queda a lo más de ancho. Ah, bueno, flaca, mucho mejor. Yo no quiero que nadie me la ande mirando por ahí por la calle, ¿oyó? Usted es mi mujercita, solamente mía, mi flaca hermosa. Mátele que tiene el melo afuera para que traga entero. Aló. ¿Quién está ahí, flaca? ¿Aló? No, flaco, que aquí están necesitando el teléfono, entonces tengo que colgar, flaco. Yo la amo mucho, ¿oyó? Es yo, mi flaca hermosa, la amo como un berraco, me hace mucha falta, mi amor. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Chao, flaca. Pantalones anchos, hoy gana mi mamá. No, me lo gané, yo ahora. Ay, mamá, venga, mamá, mami. Teniente, muchas gracias, yo creo que ya me pueden dejar sola. Muchas gracias, yo me imagino que usted igual tiene cosas más importantes que hacer, ¿no? Muy amable, me desierra ahí tan amable cuando salga. Princesa, permíteme que tu mamá se va a sentar allá. Sí. Sí, doña Fátima, usted se puede quedar, pero ahí sentada. Y en silencio. Bueno. Bueno, tú tranquila, tranquila, no te asustes, no te asustes porque yo solamente quiero hablar contigo y si tú me dices la verdad, no vamos a tener ningún problema, yo lo único que quiero es ayudarte. Bueno. Bueno, señora. Bueno. Entonces, cuéntame, ¿tú dónde estudias? Lady, te está haciendo una pregunta. Ay, Lady, te está haciendo una pregunta. Entéstele, mami, me contestó. Doña Fátima. En la escuela de María. En la escuela de María. María, ¿qué? Ya le respondió. Doña Fátima, es que me queda muy difícil así porque es que si usted no me colabora me va a tocar mandarle para la celda. ¿Cómo hacemos? Doctora, disculpe. Princesa, ¿tú cuántas veces has salido a robar con tu mamá? No, apenas esta vez y eso porque necesitábamos vender las rosas. Yo necesito que tú me digas toda la verdad. Es que yo le estoy diciendo la verdad. Ve, mamá y yo nos ganamos siempre el pan así como Dios manda. Ay, es que tú trabajas. Claro. O sea, ¿usted cree que yo me voy a quedar ahí todo el día chida en la casa rascándome la panza, no señor? Ve, mamá y yo todos los días nos levantamos para las cinco y media de la mañana para estar saliendo a las seis así arregladitas y listicas para ir a vender las rosas. Doña Fátima, ¿usted sabe que poner a trabajar a un menor es un delito? No, no. Pues es que mamá a mí no me obliga a trabajar, ¿cierto? Es porque a mí me gusta. Pues sí, es que a mí no me gusta estar ahí todo el día de la casa acostada. Ajá, no. ¿Y entonces a qué horas estudias? Bueno, pues, doña Fátima, dadas estas circunstancias y viendo usted cómo de esta manera tan indigna mantiene a su hija, pues, pues a mí me toca tomar medidas extremas. que es indignante porque me haces crema. Lady tiene que irse para un orfanato del Estado. ¿Eh? Sí. Me levanto humildemente muy temprano en la mañana le doy gracias a Dios pues a él le doy la cara y simulo mis problemas el dinero ya está hecho salgo a la calle cien por ciento lo aprovecho en el diario rebusqué buscando el ajuste la rosa me... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!